Porque hay gente que a veces quieren, se dan cuenta de que aman a alguien cuando ya no tienen, no pueden conseguirlo, cuando ya se le fue la mujer, pero realmente nunca valoraron dentro de la relación la persona que tuvieron. Por lo tanto, tiene que cambiar de mentalidad. Yo conozco personas, yo conozco personas que aman a su esposa, que son súper celosos con ella, que la guardan, que no la dejan salir. Pero la mujer ahí le cocina, le hace de todo, le friega, le atiende a los muchachos y ellos disfrutan, los que deben de disfrutar con la mujer lo disfrutan con otras personas afuera. Pero si esa mujer, si eso se da, y si esa mujer se le va de la casa, ellos lloran, se lamentan, quieren buscarla, quieren recuperarse, se amargan, pero nunca valoraron, nunca valoraron lo que tenían en sus manos. Dios te bendiga, querido hermano, Dios te bendiga, querido amigo, bienvenido a este espacio Fuego desde el altar, aquí por esta plataforma digital, Escogido TV. Estamos acá para bendecir el nombre poderoso del Señor. Le habla su hermano José Aria y estamos súper contentos y agradecidos con Dios y con usted por esa fiel audiencia y seguimiento a nuestro canal. Recuerde que Escogido TV es un canal para la gloria del Señor y para edificación nuestra. Le recomendamos, por lo tanto, siempre hacer sus comentarios, preguntas, sugerencias, queremos mejorar y entendemos que usted tiene la capacidad para poder darnos consejitos y también comentar acerca del contenido que estamos realizando para usted a través de esta plataforma y con ello darle toda la gloria al Señor. Me acompaña mi hermano ministro y evangelista, Jerison Cabreras. Dios te bendiga, hermano. Amén, mi hermano querido. Dios le bendiga a todos mis hermanos de Escogido TV. Fuego desde el altar, verdaderamente que es un gozo estar aquí con mi hermano José Aria. Yo sé que Dios tiene mucho que darnos en este hermoso momento, por lo cual le invitamos que no se mueva. Si hay alguien cerca, invítalo que se acerque más a escuchar lo que en este momento Jehová va a hablar. Aleluya. Amén, amén. Tenemos algo interesante de compartir con ustedes y más que una predicación, es tipo proverbios como consejos para poder nosotros seguir hacia adelante. Tenemos una alma poderosa. La Biblia dice que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altive que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que hay un alma muy poderosa que tenemos, que puede cambiar la atmósfera, cambiar la expectativa y yo sé que va a ser de mucha bendición para nosotros. Así que mantente ahí y recuerda los comentarios. Quiero leer la poderosa palabra del Señor en primera de Corintios capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 14 en adelante. Dice la palabra poderosa del Señor de esta manera. ¿Quién la instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Escuche esto. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Damos gracias a Dios por esas palabras. Gracias, Señor Dios mío. Bendísela, Señor Dios, en los corazones, Dios del cielo. Y a las germinal para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Señor, tenemos la mente de Cristo. La Biblia habla en Proverbio, según es el hombre en sus pensamientos, tal es él. Uy a lo profundo de él. Según es el hombre en sus pensamientos, tal es él. Hay algunas ideologías de algunas sectas y religiones que encierran ciertas verdades que dicen cuando tú piensas algo constantemente, de una u otra forma empiezas a visualizarlo. Y aunque se usa mucho el espiritismo en estas cosas, y hay que tener mucho cuidado usted como cristiano, porque muchas veces ministran tratando de convencerle mentalmente que usted crea algo. Y recuerde que todo lo que nosotros creemos debe de estar filtrado a través de las escrituras y la escritura darlo como bueno y válido para poder ser aceptado por nosotros, porque nosotros seguimos lo que la palabra de Dios acepta y aprueba. Pero encierra ciertas verdades y no es con el ánimo de saltar este tipo de religiones, sino para yo poder desarrollar lo que queremos hablar con usted. Y es que cuando nosotros tenemos una mentalidad correcta, la mentalidad del reino de Dios, la mentalidad que la palabra de Dios no ha formado, nosotros podemos caminar en niveles poderosos espirituales. Porque realmente yo me di cuenta, y es por eso que traigo este tema a colación, de que a veces no tenemos ni siquiera que cambiar de sitio, de atmósfera, de trabajo. No tenemos ni siquiera que cambiar de comunidad, no tenemos que cambiar de esposo, no tenemos que cambiar de esposa, no tenemos que cambiar de hijo, esto es imposible. No tenemos que cambiar de padre, no tenemos que cambiar de barrio, de comunidad. Lo que realmente debemos de cambiar es nuestra forma de pensar. Lo que hay que cambiar es en la mente. Cuando la Biblia habla acerca del arrepentimiento, esto es un punto bien importante y muy profundo. La Biblia dice, así que, a convertido y arrepentido, arrepentido y convertido, para que se han borrado vuestro pecado y venga de la presencia de Dios. Tiempos de refrigerio. ¿Sabe qué significa la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento es una palabra que tiene una connotación poderosa y su significado es cambiar de mentalidad. Es cambiar de pensamiento. De hecho, yo puedo testificar, un día de estos, en esta plataforma, le vamos a dar nuestro testimonio, de que yo tenía mis mismos dos brazos, los mismos dos pies. Desde que nací, tengo los mismos dos brazos, los mismos dos pies. Sin embargo, yo viví una vida de pecado muy, muy fuerte, que hasta llegué a estar en cárceles, llegué a estar en sitios que, como no es el tema ahora de testificarle, fue tremendo. Pero, más adelante, vamos a ver cómo traemos el testimonio acá, para que usted pueda ver lo que Dios hizo en nuestra vida. Lo que le quiero decir es que todas esas cosas sucedían en mi vida porque mi mentalidad estaba inclinada a lo malo. Porque mi mentalidad estaba controlada por las cosas negativas y por aquel ser que quiere que uno opere en la maldad. Entonces, como yo pensaba, y según el hombre es un pensamiento, tal es él, entonces yo manifestaba el pensamiento que tenía. Pero cuando tú vienes a Cristo y Cristo rompe con esa mentalidad, cuando tú te arrepientes y te conviertes a él, porque por eso es que en los dos puntos lo establece el libro de Hechos y dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Porque tú te puedes cambiar de mentalidad, pero vamos a ver cuál es el patrón de cambio que te ha dado en esa mentalidad. Ahora bien, si el patrón de cambio de la mentalidad está correcto conforme a la palabra, entonces usted se convirtió también. Y de ahí es donde viene la revelación, donde dice, para que sean borrados vuestros pecados. Por lo tanto, yo creo que hay un patrón poderoso que debemos establecer en nuestra forma de pensar. Gloria a Dios. Amén. Hemos visto matrimonios, hemos visto matrimonios caer, deshacerse, y realmente hay una conducta en el hombre. El hombre realmente tiene resistencia al cambio. El hombre le gusta encerrarse en lo que siempre le enseñaron, le gusta encerrarse en la atmósfera que se crió. No importa que esté mal, no importa en la condición que se encuentre, pero Cristo y su palabra te están haciendo un llamado a cambiar, a una mentalidad correcta. Una mentalidad correcta. Una mentalidad correcta. Yo he visto hijos que en un tiempo eran muy malos con su familia, con sus madres, con su padre, con sus hermanos, pero cambiaron de mentalidad, cambiaron la estructura mental, o sea, cambiaron de pensamiento. Y empezaron a pensar de la manera correcta y empezaron a ser hijos diferentes, hermanos diferentes, familia diferente. Tenían, vuelvo y repito, las mismas manos, los mismos pies, tenían las mismas cabezas, tenían el mismo cuerpo, pero la mentalidad de ellos fue transformada totalmente. Y eso lo hizo convertirse en una persona totalmente diferente. Ahora, por eso es que Dios cada día trata de procesarlo. Y lo que Dios quiere, la finalidad de Dios con este proceso es cambiar tu pensamiento, sacar esa duda, sacar esa forma de pensar mediocre, tan baja, tan pequeña, para que tú saques a Dios de esa cajita donde tú lo tienes y entiendas lo grande que es Dios y lo que puede hacer contigo, aún viniendo tú de la bajeza más insignificante. Dios puede hacer cosas poderosas, pero hay que cambiar la mentalidad. Es necesario, ministro, porque como dijo alguien, primero pienso, luego actúo. Y no podemos actuar sin pensar. Es lógico que para yo llegar a algún punto, algún destino, primero debo poner esta idea en mi cabeza y luego llegar hacia ese destino. Por eso es que es necesario que todo el que tiene como meta el cielo tenga la mente de Cristo, porque una mente terrenal pensará en lo terrenal. Dios mío. Una mente celestial necesariamente va a necesitar una mente del cielo. Por eso es que el Señor, la palabra nos enseña que es necesario tener la mente de Cristo, porque si tú no tienes la mente de Cristo, no puedes pensar en las cosas de Cristo, las cosas de Dios. Por eso es que este tema es muy profundo y usted debe de prestar mucha atención la mente de Cristo. De verdad que esto es poderoso, porque puedo testificar con experiencia que tengo un tiempo casado, tengo un tiempo matrimonio y de verdad que al cambiar mi mentalidad en algunos aspectos, en algunos elementos dentro de la relación, me ha servido de mucho en la relación. Hemos tenido un crecimiento inmenso y nos hemos fortalecido como nunca, mi amada esposa y yo. Y es porque hemos cambiado la mentalidad, hemos cambiado la forma de pensar, de escucharnos, de vernos, de disfrutarnos el uno al otro, de no esperar que haya una situación difícil que nos abra los ojos o no ser como el tema de muchos dichos que hay, poner candado de porque nos roban. O sea, de percibirnos cuando llegue la situación difícil. Entonces, por eso es que a veces hay un dicho que dice que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Realmente tú sabes lo que tiene. Lo que pasa es que tú no lo valoras porque crees que nunca se te va a ir. Porque crees que nunca ella o él va a tomar la decisión. Y tú nunca aprovechaste ese tiempo para tú valorar lo que tú realmente tuviste en tus manos. Entonces, no hay que esperar que estas situaciones sucedan. Cambia a una mentalidad responsable. Cambia de forma de pensar que tu estructura mental esté diseñada para tú hacer feliz a esa persona que te rodea. Como el tema es acerca de la mente de Cristo. Y hablo de la mente de Cristo porque es la mente perfecta. Es la mente que tiene cordura. Es la mente real. Es la mente que te va a llevar a un destino profético seguro. La mente de Cristo está ahí para que usted obre de manera correcta. Tanto como hijo, como padre, como hermano, como amigo, como vecino. Cuando tenemos la mente de Cristo, obramos de una manera tan especial que la gente glorifica a Dios. Cuando te ve hablar, cuando te escucha, cuando la gente ve tu comportamiento, la gente glorifica el nombre de Dios. Tremendo. José, ¿tú crees que en el sentido ya del matrimonio, porque es importante saber cuáles son las soluciones en situaciones difíciles? Porque a veces creemos que la solución de un problema, sea económico, sea en el trabajo, sea en el matrimonio, es como cortar eso que se dañó. Y hay cosas que no, no sé, como que puede tener otro tipo de solución. ¿Qué tú consideras? Porque estamos viendo muchos guerreros que tienen batalla en los hogares y lo que están pensando en cortar esa batalla. Pero que esa batalla fue la que Jehová te dio, que tú le pusiste un anillo, le prometiste que hasta la muerte me separe. Ella te lo puso a ti, también te prometió, pero ya hay una guerra, hay una batalla. Y lo que están pensando es como ya se pudrió esa parte, vamos a partirla. ¿Habrá alguna otra solución? ¿Habrá algo que tú le puedas decir que se pueda hacer? ¿Puede cambiar alguien la mentalidad respecto a eso? Definitivamente, pero hay tres puntos importantes. Y el primero es que tú tienes que entender que los problemas hay que confrontar. A nadie le gusta confrontar los problemas. Los problemas no se le huye, no se le da la espalda, los problemas hay que confrontar. Usted tiene que pararse delante de ellos y resolverlos. Cuando tú tienes esa mentalidad de confrontar problemas, tú evitas tener problemas. Lo primero, tú evitas tener problemas. Número dos, luego de decir el problema ya se dio y yo no tengo la manera, no hice nada para evitar el problema y el problema ya se dio. Yo lo que tengo que hacer es tener la responsabilidad de buscar la forma de yo resolver el problema. Número uno, que es lo mismo de confrontar, pero con humildad, con sencillez. La comunicación es poderosa. Y cuando hay dentro de una relación sinceridad, porque mira lo que pasa, eso es igual que el trabajo. Por ejemplo, el niño de trabajo, si yo comete un error, yo llamo, fui yo y todo se acaba ahí. Pero a veces vivimos justificando, no fui yo, yo no estuve ahí, eso fue allá. Y buscando culpables, buscando salida. Externa. Sí, sí. Buscando alternativas para uno no ser señalado. Lo más correcto dentro de cualquier situación es reconocer. Porque cuando tú reconoces, te estás humillando. Y la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exhala. Es un cambio de mentalidad. Claro, es un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque la mentalidad, la mentalidad ahora mismo que todo el mundo tiene es esconderse detrás de una situación. Es lo que hace Adán. Adán peca y se enconde y se pone, nada, me dice. Y Dios, ve acá, no, es que tú vas por ahí y me encondes. Y no, confronta. Esto fue lo que pasó. Cuando Dios lo confrontó, ¿qué pasó? Bueno, está bien, ya pasó el problema. Lo vistió y le dijo, vamos a seguir hacia adelante. ¿Entiendes? Pero cuando se confrontó el problema. Si la gente no confronta el problema y no le da la cara al problema, el problema nunca se soluciona. Porque cuando tú llegas a ese tipo de situaciones y tú confrontas el problema, tú evitas por todos los medios volver a cometer ese error. Y tiene que haber también, en tercer punto, tiene que haber la disposición mental de como pareja cada uno darnos una oportunidad. Es importante esa parte. Debemos de darnos una oportunidad. O sea, nunca juzgar ni señalar. Debemos de todo tiempo darnos una oportunidad. ¿Sabes, José? Que siempre se ha visto que cuando el hombre es sincero, el ser humano es sincero y confiesa, siempre hay como una especie de beneficio. Porque fíjate, aún a los presos o al asesino, cuando alguien comete un homicidio o se confabula con un grupo y confiesa, le quitan años, llegan a un acuerdo. Y eso es poderoso. Y eso es poderoso. Dios mío. Hay un cambio de mentalidad. Él lo hizo mal. Robó, hizo lo que sea. Pero llegó a un acuerdo y reconoció su falta, confesó y el juez decidió darle un chance. Y eso, José, ¿tú crees que puede dar algún beneficio? Pudiéramos traerlo aún en el matrimonio, en el hogar. Que este tipo de mentalidad, de confesar, de reconocer, de alguna forma, yo entiendo y considero, escuche hermano, que puede causarle una gran victoria. Porque yo he escuchado de pareja que cometieron errores muy significativos, que si ellos en algún momento se dijeron, Freco, mi esposo o mi esposo sabe tal cosa, esto hasta ahí llegó. Sin embargo, se llenaron de valor, confesaron y hoy están juntos. No hay nada oculto que no llegue a saberse. Es un asunto de tiempo. Entonces, se va a saber. Y lo mejor es que cuando tú fallas, tú que tengas que darme cuenta a mí, no seas otra persona que me cuente tu hermano. Es tremendo, porque yo veo hipocresía, veo falta de confianza, veo todo. No puedo verte a ti, no puedo verte a ti. Y cuando tú vienes donde mí, va a haber un brote en el momento, pero la confesión tuya va a arropar eso, porque tú lo hiciste. Ahora, tiene que saber que cuando es igual que un buen Dios, señores, no es lo mismo cuando tú vienes donde Dios y le dices, Señor, yo sé que yo he fallado, perdóname. A que cuando tú, tú porque viviste, porque Dios se dio cuenta, porque tú hiciste una situación, porque te caes, yo sé que Dios lo sabe todo. Pero cuando ya porque la gente lo supo, ya porque el pecado salió, tú vengas. Ay, Señor, mírate. Ah, tú vienes ahora porque todo el mundo lo sabe. No es lo mismo, no es lo mismo. Porque una forma, una cosa es que tú te humilles a que tú vengas por humillación, porque te humillaron. O sea, no es lo mismo que te humillen a que tú te humilles. Cuando tú te humillas hay grandeza. Cuando a ti te humillan hay bajeza. ¿Entiendes? Tremendo. Entonces, eso es importante. Importante reconocer para nosotros poder alcanzar ese perdón. José, sabes que yo pensando y analizando, mientras el tiempo va pasando, el ser humano como que se pone más duro, mientras más se aleja del Señor. Y una de las cosas que se está dando aún dentro del pueblo es que es más fácil pedirle perdón a Dios por la ofensa que le hicimos a la amada, a nuestra pareja, que pedírselo a la misma pareja. Eso es algo que es muy lamentable, porque muchos están justificando su error delante de la presencia de Dios, pero están ignorando o no son suficientemente humildes para decirle a la pareja que ofendió, perdóname que lo hice mal. Mira, yo en estos días estaba aconsejando a unos pastores. Aconsejando a unos pastores. Me tienen mucho respeto, mucho cariño, mucha admiración. Y yo estaba aconsejándolo. Ellos están iniciando, están iniciando una obra. Tienen una membresía como 18 o 20 personas. Están iniciando. Y yo le hablaba que lo que necesitamos es, dentro de nuestra iglesia, es formación de la membresía. O sea, no es que la gente tenga fe y que brinque y salte. No, no. Hay que formar. Al pueblo de Dios hay que formarlo. Señores, lamentablemente hay muchos líderes en estos tiempos. Yo sé que hay mucha gente respetada que ama a Dios, pero aparte de amar a Dios, como que a veces se desenfocan algunos y quieren tener, amando a Dios, a la iglesia llena más que iglesias sanas. ¿Entiendes? Entonces, a la iglesia hay que sanearle la membresía. Tú tienes que hacer reuniones con tu miembro. Y a los jóvenes, tú ponerlo claro a través de las escrituras de cuando ellos den esa decisión. Saber la comunicación que deben de tener. Saber que hay grandeza cuando se reconoce. Porque igual que el perdón con Dios. ¿Con qué compara el Señor el tiempo de la relación que va a tener con la iglesia? Con una boda, con un matrimonio. Ahí viene el novio, la boda, la novia es la iglesia. Se va a celebrar los siete años de boda ahí arriba. Se va a gozar todo. Es un matrimonio para vivir para siempre. Entonces, ¿qué tiene el Señor con su novia? Comunicación constante. ¿Entiendes? Entonces, a nosotros nos enseñaron. Tú tienes 30 años, tienes que casarte. Y aceleran. Porque no es por edad. Ya después que usted es mayor de edad, usted es por casar. Es madurez. Es madurez. El matrimonio, después de que tú eres mayor de edad, no necesita una edad. Y que tú tienes 30, tú tienes 40. Lo que necesita es madurez. Dios no te pone una edad. No. Tú necesitas madurez en el matrimonio. Con esto no quiere decir que si usted es menor de edad, se casen. No. Estoy hablando de después de que usted es mayor de edad, usted necesita madurez para casarse. Usted necesita entender qué es el matrimonio, qué es una relación. Es que usted dejó de vivir para usted y va a vivir para otra persona, para convivir, compartir la vida. Que lo que le pase a Ero a ella, a usted tiene que dolerle. Son una familia. Están levantando una generación nueva. Van a levantar hijos. Tienen que levantar hijos sanos. Y los hijos van a ver ese ejemplo. Porque como tú te comuniques con tu pareja, es lo que ellos van a ver y ellos van a hacer y van a imitar eso mismo. Por lo tanto, yo creo que tú necesitas, sí, ir donde la persona. Es igual que el hermano, señores. Nosotros no podemos dejar un hermano con el corazón lastimado y ir donde Dios. Señor, perdóname. Y el hermano todavía sangrando. O sea, vaya donde el hermano. Pero ¿qué dice la Biblia? Porque la Biblia es clara. La Biblia dice, si tú tienes algo contra tu hermano, no te ofrendando, ni diamando, ni nada de eso. Ni ayunando. Dice, no, pero ¿qué le dice? Dice, no vaya al altar. Antes de tú llevar tu ofenda, ven donde tu hermano. Pídete perdón. Reconocíete con él y después vente de tu ofenda. Porque ¿qué está diciendo Dios? No me interesa lo que tú estás haciendo. La ofrenda de caer. No me interesa porque lo que tú estás haciendo no está conectado con tu corazón. Entonces, si no estás conectado con el corazón, por lo tanto, si no estás conectado con el corazón, tú no me interesa. ¿Entiendes? Entonces, es la misma temática. La misma temática dentro de la relación matrimonial. Entonces, José, verdaderamente, verdaderamente, que... Tú vas a quitar ese tiqui tiqui. Sí, ya lo has quitado. Porque eso es lo que fue que pasó. Verdaderamente, José, que es muy delicado la parte de lo que es una relación, una madurez. Porque, por ejemplo, uno cuando no se ha casado, uno puede salir, si vive solo, sin decirle a nadie, llegar a tal hora. Pero, o sea, te lo digo porque cuando yo me casé, que me salió un poquito difícil al principio. Voy a llegar allí. Vengo, voy a llegar allí. ¿Pero para dónde tú vas? Vea acá, me están preguntando mucho. Vea acá, vea acá lo que pasa. Es una mentalidad que hay que cambiar. Sí, definitivamente. Porque la mentalidad de Cristo es muy delicada en cuanto a eso. Una misma carne somos. Son cosas que son difíciles a la mente carnal humana. Pero un hombre espiritual no es solamente espiritual porque habla lengua, danza y predique. También tiene en esa área que afinarse y direccionarse en lo que es correcto ante Dios. ¿Tú me entiendes? Porque de no ser así, entonces causaríamos gozo en muchos lugares y tristeza en nuestra propia casa. Mira, ¿tú sabes por qué hay tantas relaciones y matrimonios rotos ahora mismo? Tantos recasamientos y todas esas cosas. Porque Dios, Dios no quiere ni fundó la iglesia en ese sentido para el divorcio. Y esto hay que hablarlo claro. Ahora bien, la mentalidad del cristiano debe de ser con una relación para toda la vida. Correcto. Cuando usted se casa, usted no puede decir que déjame probar, déjame ver. Eso no se ve en la iglesia. Eso no puede verse en la iglesia. Y el liderazgo tiene que enseñar esos puntos. Eso no es decir que déjame probar, déjame ver si sirve, si es así, si cómo es esto para después. No, usted no tiene en su mente, usted no puede pensar en el divorcio. Entonces, yo sé que hay gente que en este tiempo justifica. No, que yo no le voy a aguantar golpe a nadie. El problema es que usted tiene que casarse bajo la dirección de Dios. Y también el liderazgo. Siempre vuelvo a recargo del liderazgo porque hay muchos problemas a través del liderazgo. Porque el liderazgo no le gusta hablarle a la gente de cosas personales. Le gusta hablar del ministerio, de brincar, de saltar, de por qué tú no vienes a la iglesia. Pero pocos visitan, pocos van, pocos se sientan con la pareja, pocos la aconsejan. No hay ministerio que le den seguimiento a las jóvenes, a los jóvenes, diciéndoles ya las etapas que tienen que quemar, las etapas que van a cruzar ahora, en la que van a vivir. Las responsabilidades que tienen ahora como mujer, como esposa y al hombre. No hay un grupo de caballeros que se sienten con ellos, que le digan, miren, mi experiencia, esto me ha servido, esto me ha edificado, esto caí en esta parte para que tú no la repitas. O sea, esas cosas tienen que suceder en las iglesias, la iglesia necesita formación, la iglesia de este tiempo necesita formación. Es necesario, es necesario, José, porque hay muchos, muchos temitas que se dan, lamentablemente, atento a que soy espiritual y que Dios me quiere en la obra. Y hay mentalidades que es necesario que cambien, porque cómo es posible, mujer, que es verdad que tú eres misionera, es verdad que tú tienes el llamado de ir a la cárcel, a los hospitales, pero te vas y no le cocinas a tu esposo. Te vas y no sabes tostarle su pan con chocolate para que se coma. Son cosas como muy sencillas y cuando llegas a la casa sientes que el diablo se te levantó. José, ¿fue el diablo o fue una mala práctica? Una imprudencia, una imprudencia. Definitivamente, miren, estos días yo estaba dando una conferencia y yo decía, en una iglesia en San Cristóbal, y yo decía que, haciéndole entender a las mujeres de la iglesia que están casadas con personas no cristianas, que vinieron al camino y él no. Pablo dice, no lo deje, si usted decide vivir con ella viva, que él es santificado a través de la mujer. Así dice la palabra de Dios. Entonces, pues, a ese tipo de personas yo le decía que sea sabia. O sea, no se vaya, si usted tiene un culto a las 7 de la noche, y usted sabe que el culto está planeado entre 2 horas, 2 horas y media. Usted va a llegar de 9 y media a 10 de la noche a su casa. Y su esposo es de lo que cena a las 9 o a las 8. Llame a su esposo. Póngase de acuerdo con ella. Negro, ¿qué tú quieres? Te hago la cena ahora antes de irme a la iglesia y te la dejo ahí, y tú la calientas y te la comas así, o te la hago cuando llegue. ¿O qué tú crees si te dejo los plantas y no se han cochado y tú después te fríes un momento? Por ejemplo, algo, ponerse de acuerdo. Entonces, si el esposo le dice, negro, ok, déjamela a ella y yo me la cojo. O le dice, hámela cuando tú vengas. Si hay un acuerdo y él se levanta, entonces reprenda al diablo. Pero si usted se fue diciendo, diciendo, que se vayan todos, menos tu... Porque hay mujeres malcriadas, malcriadísimas dentro de la iglesia, y tú la ves cantando, que se vayan todos, menos... Pero lo que son es malcriadas, es una malcriada esa que están haciendo. Y que adorando a Dios. Sí, y que adorando a Dios, pero lo que están es tirando puyas. Que se vayan todos, menos tu presencia, que se vayan... Se saben de zodíaco. Se saben de zodíaco, pero es tirando, puyita, por falta de prudencia. Porque usted nos llama a su esposo a hablar con ella, y le dice, voy para la iglesia, y necesito... Se puede poner de acuerdo, la gente entiende, la gente hablando entiende. La parte de la comunicación, que tiene también que ver con la estructura mental, para que usted piense y analice lo que usted vaya a decir, es poderosa. Usted comunica con su pareja, se comunica con su esposo, con su esposa, y usted entra en un acuerdo, porque usted sabe que no debe dejar de congregarse, pero hágalo con prudencia, hágalo con sabiduría, para que en todo sea Cristo glorificado. Porque usted va a decir una cosa, hay muchas mujeres que viven con hombres, y hombres con mujeres, que uno de las dos no es cristiano, y la otra persona que no es cristiano, termina muchas veces siendo enemigo de la iglesia. Eso no es que yo lo leí, que yo sé. Mayormente terminan siendo enemigos de la iglesia. ¿Tú sabes por qué? Por la imprudencia de eso. Yo no me convierto, ¿cómo mismo me convirtí? Yo no veo el comportamiento aquí. Entonces, a veces son, topa la iglesia, topa la iglesia, topa la iglesia, y no se ponen de acuerdo, no le dan participación, no lo llevan. Negro, voy allá, hágalo entender que esa persona es importante, pida permiso, haga las cosas con prudencia, porque después el diablo le va a llenar la mente a ese hombre o a esa mujer, y le va a decir que no, que la iglesia no sirve, o que la iglesia le está dañando su relación, o que le está metiendo cosas, o que le lavaron el cerebro, o le lavaron el corazón. Pero no es por la iglesia, es por la imprudencia del que representa a la iglesia que está en esa casa. Que es ella o él. O él, ¿me está entendiendo? Entonces vamos a ser prudentes, porque yo conozco también de relaciones que uno de los dos no es cristiano, y la persona que no es cristiano es muy aportador de la iglesia, muy ayudador de la iglesia, muy amigo de la iglesia, pero es por el comportamiento de esa mujer o de ese hombre que está dando testimonio de que en la iglesia se puede, ¿entiendes? Que tiene una mentalidad de Dios, una mentalidad de Cristo, y la está revelando, y por eso, entonces, el otro es ganado. Que es un asiento de tiempo, que tú empiezas a decir, yo he ido a iglesia, yo he ido a iglesia, y he visto participación de hombres que la esposa es cristiana, y ellos no. Y tú lo ve a ellos poniendo las calpas, quitándolas, moviéndolas, y tú crees que... Y él me dice, él no es cristiano, él es el esposo de la diácono fulanito de tal. Y tú lo ves tan involucrado, y varón, y todavía nada más es dar el paso, pero es porque se lo han ganado, por el comportamiento. Entonces, esa mentalidad de que Dios... Porque a Dios le interesa tu familia, a Dios le interesa ese hombre, le interesa esa mujer, y a Dios le interesa que tú seas prudente y que seas sabia en esa relación, ¿entiendes? Para él ganar, porque lo que queremos es ganar al alma, no alejar al alma. Entonces, en todo lo que usted haga, tiene que tener la visión y la mentalidad del fin de lo que Dios quiere, que es salvar al mundo. Claro que sí, verdaderamente que sí, ministro, es muy delicado, es muy delicado, y da mucha pena ver cómo muchos matrimonios se están destruyendo, y luego le están preguntando a Dios por qué. Y tú mencionabas ahorita que cuando están guapas, empiezan a cantar, usar canciones, empiezan a... muchas usan, o muchos usan versículos bíblicos, y reprenden al diablo, mientras están confrontando un tema, que eso es muy delicado. Pero ¿por qué tú te pones así? Si yo lo que estoy reprendiendo... Mentira, tú estás usando un camuflaje y estamos reprendiendo a tu pareja, y eso es algo que es muy delicado. No, porque, o sea, necesitamos tener comprensión de cómo manejar ese tipo de situaciones con la mentalidad de Cristo. Definitivamente. Mire, es que nuestro comportamiento predica. Correcto. Y el mensaje más poderoso, no es el que se da de un púlpito ni de aquí, el mensaje más poderoso es tu comportamiento. Amén. Es cómo tú manejes tu realidad, es cómo tú te muevas, cómo tú te manejes dentro de una relación. Eso es lo que va a glorificar y va a exaltar el Evangelio. No es tú decir, Cristo salva cuando tú estás perdido. No es tú decir, Cristo liberta cuando tú estás atado. No es simplemente la confesión de labios, el comportamiento. No es un mejor ejemplo que ver a una persona hacer un patrón en cuanto a un movimiento, una relación, una actuación, o la forma de hablar. Eso convence, el ejemplo convence, el ejemplo arrastra. Pero cuando tú tienes un comportamiento simplemente de falda larga, de quizás moño duro, que no tengo nada en contra de ello, o sea, de una santidad que simplemente se visualiza y dentro del corazón está lleno de amalgura, está llena de ira, de rebeldía, de malcriaeza, de imprudencia. Y a la hora que nadie te puede llamar la atención, a veces tú en malcriaeza reprende al diablo y lo que estás ofendiendo, le llama demonio al esposo. Y no entiendo, de verdad, esas situaciones, uno tiene que tratar de orarle a Dios, que Dios le cambie esa mentalidad a la gente en su relación. Y le puedo testificar, en mi relación ha habido un cambio tremendo, tremendo de verdad. O sea, habían cositas, pero gracias a Dios hemos cambiado la mentalidad y estamos disfrutando el uno del otro. Y es porque la mente de Cristo está gobernando nuestras vidas y trato de moverme como el esposo ideal. Me preocupo, la llamo por teléfono. Señores, señores, usted ha llamado a todo el mundo, pero ¿cuántas veces usted llama al día a su esposa? ¿Cuántas veces usted le escribe y dice, mi amor, ¿cómo está? ¿Cómo ha tenido tu día? Si están en el trabajo. ¿Cuántas veces usted ha llegado con un heladito a la casa? ¿Con un ramo de flores? ¿Cuántas veces usted le ha mandado una nota de voz diciéndole, yo te amo, yo te quiero, tú eres importante para mí? ¿Cuántas veces ustedes han salido? Eso, eso me preocupa. Porque es que la gente, iglesia, pero señores, que sea prudente. Y la Biblia dice en Ecclesiastes, por lo menos la Biblia que yo ando, no sé la que usted tiene, pero la que yo ando dice Ecclesiastes 3, todo tiene su tiempo. Saque a su esposa de vez en cuando. Y si usted es lo que vive saliendo con los muchachos, un día paguele a alguien que le cuide a esos muchachos y salga con ella sola. Vaya a un restaurante, cómase una cena, siéntese en el malecón, en una playa, vaya, salga, comuníquense, cambien la atmósfera, eso fortalece la relación. Necesitamos en este tiempo tener prudencia en ese aspecto. Señores, Satanás está atacando fuerte los matrimonios, Satanás está atacando fuerte las relaciones, él sabe que una familia fuerte es una sociedad sostenible, es una iglesia poderosa, porque la iglesia, lamentablemente, no estoy contra la iglesia, soy parte de la iglesia, pero la iglesia tenemos que reformarnos en ese sentido, porque nosotros no necesitamos muchos miembros, necesitamos familias fuertes. Y para fortalecer la familia debemos de fortalecer los matrimonios, debemos de fortalecer las relaciones matrimoniales para que ellos fortalezcan la familia y la iglesia con familia sana. Esa es la iglesia más poderosa que puede existir. Porque está establecido, es Dios, familia e iglesia. Entonces no podemos brincar ese patrón. Es Dios, familia e iglesia. Es el patrón de los tres puntos más importantes son esos. Dios, familia e iglesia. Y luego sociedad. Ese es el patrón. Entonces, no podemos brincar, Dios, yo amo a Dios, iglesia. Y la familia cayéndose, no hay comunicación con los hijos, hermanos que no hablan con sus hijos, que no pueden. Yo me he dado cuenta en estos días, y como no estamos mencionando nombre ni nada de eso, sí lo quiero decir para una enseñanza, que hay una iglesia que yo había ido, el pastor tiene mucha confianza conmigo, pero hay hermanos que tienen hijos, no hablan con el hijo. No hablan. Tienen hermanos que no hablan con el hermano. El hermano de sangre de papá y mamá, no hablan con el hermano. Y yo, yo me tocó no reprenderlo, le hablé con prudencia, no le hablé más ni nada de eso. Yo, ministro, por usted es líder, llámelo. O sea, hable con ellos, porque a veces uno, dígale cuál era la respuesta. Yo le decía un otro día, aconsejando también a unos ministros, y le decía, señores, nosotros tenemos que agarrar y tener un tipo de confianza con los líderes, y con los, perdón, con la membresía, que podamos llamarlo, sentarnos. Y es bueno que eso empiece de abajo, que empiece iniciando, cuando el miembro llegue. ¿Por qué? Porque después se establece un patrón tan fuerte que es difícil de romper. Es difícil que usted llegue. Desde que el miembro llegue, usted lo deja unos par de días, la doctrina, y luego lo llama. Mira, hay alguna situación en tu familia, tú estás bien con tus padres, te llevas bien con tu madre, te llevas bien con tus hermanos, estás trabajando. Yo le decía, señores, la iglesia podemos tener una influencia fuerte de poder nosotros tener contacto con empresas para poner a trabajar a nuestros miembros. Porque yo te voy a decir una cosa, cuando la iglesia tiene miembros que dependen, la iglesia también es fuerte económicamente, ¿entiendes? O sea, y no hay que buscar trucos, ni hacer cosas para que la iglesia esté llevando, no, ni estar haciendo, ni estar llevando forzado a la membresía. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, si no tenemos familias fuertes dentro de esa iglesia, lamentablemente no tendremos iglesia, porque la iglesia está formada de familias. Entonces, necesitamos levantarnos, cambiar de mentalidad, ponerlo en las manos del Señor, que nos cambie a la mentalidad correcta, a la mentalidad que el reino de Dios establece a través de las Escrituras. Y te aseguro que con esa mentalidad tú serás mejor hijo, serás mejor amigo, mejor hermano, mejor esposo. Y todo está en la mente. Todo en la mente. Usted se mueve, habla. Es porque primero lo procesó la mente. Lo que estamos diciendo aquí, primero lo procesó la mente. Y luego de que la mente lo procesa y lo coteja donde quiera que vas, es que nosotros podemos transmitirlo. La mente es la que te hace llegar. La mente, mira, yo más adelante vamos a hablar de esto, porque quiero hablar también de la parte económica de nosotros los hermanos y de los ministerios. Eso lo vamos a decir, vamos a decir que para el próximo programa. Porque de verdad, yo era un desorden económico. Y gracias a Dios, estoy bien estable. Gracias al Señor. Pero cuando usted vea esto, usted se va a edificar, porque no tiene que ver, no tiene que ver de que me entró más dinero. No, no. La mente, la mente. Cambie la mentalidad. Cambie la mentalidad. Dije, no, esto no puede ser la mente de un ministro. Esto no puede ser. Y cambiar la mentalidad y es un testimonio poderoso. Yo sé que esto le va a edificar en la parte económica. Recuerde comentar ahí debajo. Comente acerca de este tema. Y si hay algún tema en específico o especial que usted quiere que hablemos y que desarrollemos aquí, porque vamos a estar haciendo paneles acerca de esto para formar la verdadera iglesia que Cristo quiere que formemos aquí en la tierra para dar testimonio de ellos. Amén. Hermanos Erizo, ya estamos a punto de despedir. Saludos a la audiencia. Sí, que Dios le bendiga a todos. Yo sé que esta ha sido una tremenda charla donde mucho hemos recibido consejos sobre lo que es el matrimonio, cambio de mentalidad. Verdaderamente queremos bendecirte e invitarte que sigas sintonizándonos porque todo lo que hacemos es con amor y con la intención de bendecirte a ti y a los tuyos. Que Dios te bendiga mucho. Dios te guarde. Nos vemos para la próxima. Recuerda que este es tu espacio fuego desde el altar. Hasta la próxima. Bye bye. Gracias. Gracias. Gracias.